Hoy en Tribunal TV, Saúl El Canelo Álvarez y su repentino cambio de división aceptado por el Consejo Mundial de Boxeo. El boxeador Tapatío hizo una campaña espectacular en la división de las 154 libras, los pesos welter, en la que derrotó de manera contundente a la mayoría de sus rivales. Pero desde mayo del año pasado, cuando enfrentó a José Miguel Cotto, El Canelo invadió la división de los 69 kilos con 800 gramos para no abandonarla en las restantes tres peleas. Fue así que el Consejo Mundial de Boxeo lo clasificó como retador número uno en esa división y ahora disputará el título que dejó vacante Manny Pacquiao justo en la división de los Super Welter. Y la pregunta es, si El Canelo fue tan brillante como Welter, ¿por qué no lo protegen en esa división y le permiten ahí la oportunidad titular? ¿Qué es lo que tiene que decir el Consejo Mundial de Boxeo al respecto? En este tribunal participarán como acusado José Sulaimán, presidente del CMB, Oscar de la Hoya, defensor, Ignacio Berenstein, el fiscal, así como Ana María Torres, Julio César Chávez, y el propio Saúl Canelo Álvarez. A continuación, Tribunal TD. Amigos, buenas noches. Se acusa en este tribunal de Televisa Deportes al Consejo Mundial de Boxeo por haberle dado la oportunidad prematuramente a Saúl Canelo Álvarez de haber disputado un título mundial, el Super Welter, y también de desconocer a Manny Pacquiao para que se presente esta cuestión. Y para ello tenemos en esta oportunidad, en esta corte del Tribunal de Televisa Deportes, al señor José Sulaimán, que es el acusado, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, buenas noches por estar, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Tenemos también a Oscar de la Hoya, múltiple campeón del mundo como el abogado defensor. Oscar, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme en tu show. Tenemos también a Saúl Canelo Álvarez como testigo y desde luego como implicado principal. Saúl, buenas noches. Buenas noches, contento de estar con ustedes como siempre. Uno de los más importantes managers en la historia del boxeo en nuestro país, Ignacio Beristán, que es el fiscal. Don Nacho, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y tenemos dentro del jurado a Juan Manuel Márquez, campeón mundial de boxeo. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, gusto saludarlos. María María Torres, buenas noches, también campeona del mundo. Buenas noches. Y nuestro muy, muy querido compañero en Televisa Deportes, el doctor Afonso Morales. Doctor, buenas noches. Pues querido, tú querido Enrique, un placer. De los cargos, don José, que señalábamos en un principio, ¿se declara inocente o culpable? Absolutamente inocente. Muy bien, pues entonces el Tribunal Televisa Deportes entra en sesión y tiene la palabra el fiscal, Ignacio Beristán. Bueno, yo acuso directamente al señor José Sulaimán, dueño del Consejo Mundial de Boxeo, digo, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, casi dueño, de darle la oportunidad a Saúl, que es un gran prospecto, creo que es el mejor prospecto del boxeo actual, del boxeo mexicano. Pero el rival que le pusieron me da la impresión de que no es el mejor, creo que le pusieron la oportunidad de apechito. En el boxeo es un deporte sui generis, es un deporte que es subjetivo, hasta en la notación de los jueces es subjetivo, y nosotros tenemos la obligación de imponer un orden y un sistema. Cuando, primero quiero aclarar, si usted me permite, sobre Paquiao, o respondo lo suyo primero. Lo que usted guste, Ignacio. Venga lo de la pelea del 5 de marzo. Lo de Paquiao. O podemos hablar acerca de lo que se llama. Es muy importante, primero, hablar sobre Paquiao, porque Paquiao era el campeón mundial del Consejo del Peso Super Welter. Nosotros le mandamos un comunicado, porque existe la cláusula en el Consejo Mundial, que es la 1.25B, que dice que ningún boxeador puede conservar dos títulos simultáneamente. tiene 15 días de plazo para decidir con qué título se queda. Y así como está el reglamento, así lo ha hecho Chávez, Oscar de la Hoya, lo han hecho Red Sugar Ray Leonard, todo mundo que ha subido a otra división y que ha ganado un título, se han ajustado al reglamento del Consejo Mundial, que indica que antes de 15 días deben de dejar uno de los dos títulos. Nosotros le avisamos, no menos de 200 comunicaciones a Paquiao. Nunca le respondió al Consejo Mundial ni para bien ni para mal. Iba a venir un anuncio de su siguiente pelea y nosotros los conocimos como campeón, tal como lo dice el reglamento, porque hizo ni lo que Mantequilla, Nápoles, ni lo que Leónard, ni lo que Julio César Chávez, Roberto Durán, todos ellos habían hecho. Se impuso simplemente el reglamento y sobre el reglamento no hay nada que nosotros podamos aceptar. Señor Soleimán, si me permite, podemos escuchar también a Oscar de la Hoya, hablando acerca, ya que usted habló acerca de la situación de Paquiao. Oscar, ¿es un rival a pechito, como decía el fiscal para el Canelo? Sí, mira, obviamente tenemos reglas en este deporte y el señor Soleimán tiene sus reglas en la CMB y hizo lo correcto por el Canelo, por esta pelea, por México, por el mundo del boxeo. Obviamente los próximos calificados siguientes para retar por el campeonato mundial no estaban disponibles. Tenías a un Margarito que va a estar peleando o retando por la AMB contra Cotto. Tenías a un Angulo que obviamente sabemos que tiene problemas con su visa, que no puede pelear acá en los Estados Unidos, así que ese peleador tampoco podía pelear por ese campeonato. Y pues tenemos a Saúl Canelo Álvarez, que es el número uno clasificado del mundo. Ahora, él ya tenía esta pelea programada con Matthew Hatton. Matthew Hatton es un peleador peligroso, un peleador fuerte, que está aprendiendo con cada pelea, está madurando. Es campeón europeo, que se acaba de coronar campeón. Y pues, para mí, para mucha gente con que yo hablo, para mucha gente del boxeo, es bien merecida este campeonato mundial, que van a estar peleando Saúl Canelo Álvarez y Matthew Hatton. Y podemos escuchar como testigo, precisamente, y como implicado principal en este combate, a Saúl Canelo Álvarez. Saúl, el pelear en peso super welter, ¿significa alguna desventaja para ti? Sabemos que eres el campeón de plata, sin embargo, tampoco es tu peso natural. No, yo creo que las últimas peleas las he hecho en peso super welter, y me siento muy bien, yo creo que no es desventaja, simplemente prepararte bien físicamente y mentalmente también. Yo creo que las oportunidades no se desaprovechan, y no te llegan así nomás por nomás de a pechito, como dice la gente. Yo creo que hay que sacrificarse y pasar por muchas cosas, y yo lo he hecho, yo creo que no me ha llegado nomás así, sino porque me he esforzado. Señor fiscal. Sigo estando no de acuerdo con la actitud del señor Sulaimán, porque el reglamento es el reglamento, no hay duda, pero la oportunidad con un peleador que no creo que ser campeón europeo cubra todas las expectativas. O sea que cuando ellos tienen oportunidad, les dan a los peleadores las facilidades para que se coronen campeones del mundo. Hay peleadores que con sudor, lágrimas y sangre han escrito su nombre en el boxeo. Y yo creo que este no es el caso. Yo creo que el señor Sulaimán pesa tanto, es tan poderoso, que puede hacer en la actualidad a un peleador campeón del mundo en el momento que él quiera. Al desconocer nosotros a Pacquiao, quedan todos los clasificados del peso Super Welter. El número uno, aunque al señor Beristain quizá no haya leído las... ¿Qué dije? Fiscal, señor fiscal. Quizá no haya leído usted las clasificaciones en las que el Canelo Álvarez tiene casi un año de ser número uno del mundo. Entonces el retador lógico para pelear por el título bancante es Saúl Canelo Álvarez. El consejo directivo entonces estudió la clasificación. Nosotros tenemos siempre del uno al cinco de dónde escoger a los rivales en un título bancante, el que esté disponible más alto. Al hacer la revisión de esa división, nos encontramos que después del número uno, que es Saúl Canelo Álvarez, venía este muchacho que no tiene visa y no lo podíamos nosotros de ninguna manera meter como retador. El perro Angulo, ¿no? ¿Perdón? El perro Angulo, Alfredo Angulo. Sí, sí, Angulo. Alfredo Angulo. No lo podíamos meter como retador porque si hay una subasta y un promotor norteamericano que es donde están casi ya todos los que hacen peleas grandes, gana la subasta. ¿Cómo va Angulo a pelear? Lo descartamos. El siguiente era Paul Williams. Paul Williams había recibido un knockout que lo dejó conmocionado más de dos minutos. Está todavía bajo la ordenanza médica. No se le ha liberado para que pueda volver a pelear. En el tercer lugar está Ryan Rhodes, un inglés, quien sí estaba en línea para haber peleado con nuestro gran potencial mexicano, Álvarez. Enseguida venía nuestro querido Agapito y desgraciadamente él recibió una verdadera batalla y está todavía, no hemos recibido todavía nosotros ningún certificado de libertad médica. Margarito. Perdón, dije Agapito. Antonio Margarito. Antonio Margarito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es el quinto. Nos llama Oscar de la Hoya en Golden Boy y nos dice solicito que en lugar de esperarse ustedes cinco o seis meses para llenar la vacante porque después del Canelo hay que buscar candidato, hay que buscar quien venga a pelear, quien acepte, vaya usted a ver si hay subastas y todas esas cosas. Entonces, el Consejo Mundial votó y nosotros consideramos a Matthew Hatton porque fue tres años campeón de la comunidad británica, del Imperio Británico. Es un campeón siempre altamente respetado. Tiene cuarenta y un triunfos y cuatro derrotas, que es un récord extraordinario contra el del Canelo que tiene creo que treinta y cinco y cero. Entonces, el Consejo Mundial le pareció lo mismo en relación al retador disponible. No vamos a decir que uno es mejor que el otro, pero al mismo tiempo tomamos la oportunidad para ya traer la vacante llena. Que haya un campeón y después vamos a ordenar dos peleas eliminatorias para sacar a los siguientes dos retadores del campeón mundial. Oscar de la Hoya, ¿qué tienes que decir? Sí, no, pues estoy bien de acuerdo con el señor Sulemán. Obviamente no se lo merece todo Matthew Hatton. Esta pelea él está listo, está preparado, está clasificado. Como dijo el señor Sulemán, se merece esta oportunidad por su esfuerzo, por su trabajo, por sus peleas que nos ha brindado en estos últimos combates y es una pelea de muy buena calidad, es una pelea de campeonato mundial y obviamente el Saúl Canelo Álvarez, como el señor Sulemán dijo, ha estado clasificado como número uno ya por un año y los restos de los siguientes clasificados no estaban dispuestos, no estaban también suspendidos por razones médicas algunos y pues Matthew Hatton se nos presentó la oportunidad y es bien merecida para Matthew Hatton. Por supuesto que escucharemos un poco más adelante el veredicto del jurado pero me interesaría también escuchar sus comentarios de lo que hemos visto hasta el momento en este programa. Inicio contigo Juan Manuel. Mira yo pienso Enrique que yo hablo por el peleador yo como boxeador me pongo en los zapatos de los que están clasificados ahí en ese peso super welter y sé el esfuerzo que hace cada uno de ellos para estar en los primeros diez de la clasificación y se me hace absurdo que va a pelear el Canelo con un peleador que uno no está ni dentro de los diez clasificados del Consejo Mundial de Boxeo y se me hace se me hace ilógico que todos estén esforzando por hacer esa pelea que llegue otra persona otro peleador que parece ser que estaba peleando en peso welter en Europa y llegue y peleé por el campeonato vacante se me hace absurdo teniendo al número cuatro que es el peleador inglés que está disponible dentro de las clasificaciones yo hablo por ellos porque ellos son los que se esfuerzan son los que le ponen todo el empeño para que después llegue otro y les robe el mandado entonces se me hace un poco absurdo y se me hace un poco ilegal por parte del Consejo Mundial de Boxeo que haga ese tipo de cosas Ana María Mira yo estoy yo no dudo de la capacidad del Canelo sé que es capaz que puede hacer muchas cosas pero para mí él ahorita no ha enfrentado peleadores con nombre entonces yo también siento que todavía no debe de tener esta oportunidad porque primero pues tiene que enfrentar a un peleador mínimo que tenga nombre y que esté en las listas fuertes para que se pueda decidir si él está listo o apto para pelear por un Campeonato Mundial del Senado Doctor bueno en esta parafernalia de criterios y de opiniones nosotros pensamos que tenemos la verdad pero ante el argumento legal del Consejo Mundial no se puede hacer absolutamente nada uno es lo que dice Juan Manuel para él le parecería que su propuesta hubiese sido la válida pero el argumento que dio don José Sulaimán se me hace muy coherente o sea para qué le buscamos las mangas al chaleco Saúl sobre lo que comentaba Ana María y también Juan Manuel integrantes del jurado ¿qué tienes que decir sobre esta cuestión de que no has enfrentado un peleador de renombre para ir por un título del mundo? pues yo creo que yo respeto yo respeto las críticas de todos estoy contento se me presenta la oportunidad y yo estoy para pelear con quien sea yo me preparo entreno y peleo mis promotores son los que se encargan de eso y pues yo con todo respeto al campeón Juan Manuel Márquez pues yo estoy dispuesto si él no cree tanto de mis capacidades estoy dispuesto para después de esta pelea si todo sale bien que me dé una oportunidad y que él vea por su propia cuenta hombre pues entonces ya estamos aquí hablando de una pelea Canelo en contra de Juan Manuel bueno nosotros vamos a ir a una pausa y un instante regresamos con este tribunal Televisa Deportes que se está poniendo caliente continuamos amigos en el tribunal TV y escuchamos las palabras de Julio César Chávez desde luego el que fuera campeón del mundo bueno en lo particular no sinceramente no en lo particular pues no me gustaría no porque porque pues el canal es un es un muy buen peleador que ustedes lo estén inflando demasiado es otra cosa ¿no? esta es la verdad esta es la verdad pero pero de que Mochés tiene cualidades tiene cualidades aparte está muy jovencito y y y pues tiene carisma muchacho aparte pues de la promoción que ustedes le están dando pues que bueno que bueno porque pues a México a México le hace falta esa clase de peleadores pero pero pues si la pelea se da en si se da la pelea porque no no Julio Julio mi hijo creo que no tiene nada que demostrar peleando con el Canelo pero 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 si 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 los promotores se ponen de acuerdo Julio mi hijo está dispuesto a pelear con él claro que sí ¿por qué no? Bueno dice Saúl y vamos ahora contigo que bueno que no vería la pelea entre tú y Hatton la primera de las preguntas ¿te consideras un boxeador inflado? No yo creo que he tenido peleas muy difíciles cuando todavía no 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 salía en tele ni mucho menos yo creo que he venido escalando desde abajo gracias a Dios pues con el esfuerzo las ganas de ser alguien he llegado hasta donde estoy obviamente yo sé que me falta mucho tengo 20 años voy en mi primer escalón pero para eso estoy aquí no para ser el mejor y y vamos paso a paso no estoy diciendo que ya soy el mejor del mundo mucho menos yo estoy consciente de lo que de lo que estoy haciendo voy preparándome para eso y estos son los primeros pasos y la segunda cuestión Saúl estarías tú dispuesto yo quiero decir algo yo quiero decir algo también por favor que el Saúl Canelo Álvarez no es un peleador inflado no en este deporte en este deporte quieres tú crear super estrellas y el público adora el público quiere mucho al Saúl Canelo Álvarez y eso es bueno y eso es bueno para el deporte ahora el Saúl está dispuesto para pelear con cualquiera porque obviamente él cree en sus habilidades en su talento pero nomás tiene 20 años tiene 20 años y está aprendiendo está progresando y ahora nosotros como promotores tenemos que decir al Canelo espérate un poquito espérate un poquito te va a llegar la oportunidad y esta oportunidad es la perfecta oportunidad porque mira como te dije no estaban disponibles los siguientes clasificados y un Matthew Hatton ¿cuántas veces hemos peleado con unos Matthew Hattons Juan Manuel Marquez? yo peleé con yo peleé con un Shane Mosley que nadie conocía y me ganó tú peleaste con un Chris John también te ganó y nadie los conocía uno nunca sabe lo que va a pasar en este deporte así que un Matthew Hatton uno nunca sabe quizás le va a ganar al Canelo uno nunca sabe pero esta pelea es bien merecida para hacer por el campeonato mundial y otra cuestión que íbamos a mencionar hace un momento Saúl ¿a ti te interesaría una pelea contra Julio César Chávez hijo? bueno ya lo dijo perfectamente Julio César Chávez padre que yo también lo admiro mucho y lo respeto mucho yo creo que en el momento que haya arreglos y que se esté dando la pelea obviamente estoy listo para pelear con quien sea yo como te digo me preparo para pelear con quien sea y si se hace la pelea mañana hoy mismo estoy dispuesto a pelear con quien sea bueno tira la palabra el señor fiscal insisto aunque hay un detalle creo que Alfredo Angulo es un mejor peleador ostenta un título y tiene una clasificación fuerte y sería una gran pelea con el Canelo argumentan que no tiene visa pero la influencia del dueño del CMV que es muy fuerte puede conseguir esa visa y más y el promotor tiene la obligación moral de conseguirle esa visa así es de que me parece que no es justo que lo hagan a un lado con ese argumento ¿Pero Soleiman? Mire ya escuché muchísimos comentarios y primero yo le quiero decir a usted una cosa mi obligación como presidente del Consejo Mundial de Boxeo es hacer boxeo del bueno mi obligación como mexicano es darle a México oportunidad para mexicanos a como dé lugar dentro del reglamento Juan Manuel Márquez es un buen muchacho y un gran campeón pero me da la impresión que su posición es de celos en el boxeo hay muchos celos los grandes no permiten que le den publicidad al otro porque él no vale más que él la verdad aquí es esta el Canelo Álvarez es un gran peleador apúntenlo lo va a demostrar el 5 de marzo y lo va a demostrar en futuras ocasiones yo creo señor déjeme terminar yo creo yo no lo interrumpí déjeme decirlo yo tengo una yo tengo esa duda no son celos simplemente yo hablo como peleador y yo hablo porque me he calzado los guantes me he subido al ring a hacer mi trabajo y sé lo que cuesta hacerlo yo abogo y estoy hablando por los peleadores que están clasificados yo estoy diciendo dale que se les dé la oportunidad a los peleadores que realmente se la merecen muchas gracias se la merecen el peleador número uno yo lo respeto mucho también me toca a mí usted ha ido a pelear muchas veces sin ser el mejor y ha ganado usted fue a Australia a defender su título dicen que por 30 mil dólares y lo perdió esas son cosas buenas no lo defendía por favor no criticia iba por el campeonato yo a Indonesia iba a Indonesia por el campeonato contra Chris John y él era el campeón no iba ahora bien están clasificados los peleadores a ver ahora yo sé yo no dudo de la calidad de las cualidades del Canelo Álvarez pero para estar número uno con qué peleadores clasificados ha peleado para merecerse el lugar que está ahorita esa es mi respuesta el Consejo Mundial de Boxeo está formado en el Comité de Clasificaciones por un representante de cada uno de los 10 continentes no son enchiladas clasificar boxeadores es muy difícil porque no todos pelean contra todos el Consejo Mundial de Boxeo y su Comité de Clasificaciones decidió que Álvarez es el número uno del mundo es campeón mundial super vuelta plata no es welter ha ganado todas sus peleas y para el Consejo Mundial es el número uno el que no crea que no lo es que me lo demuestre con hechos ¿dónde están los hechos? nomás quiero decir una cosa una cosa es la opinión del fiscal la opinión de algunos boxeadores pero otra es el público el público es el que manda el público es el que llena las arenas con Álvarez y es que llena altos grados de rating en la televisión el público está con Álvarez y nosotros tenemos que estar con Álvarez como yo lo estoy a morir con Julio César Junior como lo estoy con Sosa como lo estoy con todos los campeones mundiales del Consejo Mundial a morir y nosotros no cometemos injusticias en este momento es el momento clásico de México todo es controversia el que dice A el otro dice B nosotros tenemos que ser el 51% para decidir a donde va nuestro boxeo es nuestro organismo no somos gubernamentales somos un organismo de servicio al deporte no somos un organismo al servicio de nadie más los boxeadores promotores managers hacen millones nadie del Consejo Mundial percibe honorarios nosotros pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien y pienso que la pelea de Álvarez va a llenar arena y va a tener más de dos dígitos de rating en la televisión y si no apuese lo que quiera yo creo que el boxeador es el más obligado a estar con el boxeador no estar en contra aunque el boxeador tenga la culpa y el boxeador es su compañero a mi me decepciona muchísimo porque ya perdí ya estoy contando los padres nuestros y las aves marías que me van a decretar por mi pecado porque si dos jueces ya dijeron lo que dijeron que es en contra de Álvarez pues ya perdí para que les envíe pero falta el veredicto señor presidente pero el veredicto de quien del jurado de los jueces entonces ya perdí señor presidente del CMB que se fregue el canelo yo no estoy en contra la fiscalía no está en contra de la clasificación del canelo Álvarez porque es un excelente prospecto a mi en lo personal me gusta no estamos en contra estamos diciendo sobre el rival que le pusieron que no está ni clasificado dentro del peso super vuelta nosotros no estamos en contra de que estés clasificado nosotros no estamos en contra de eso exactamente eso no discutimos la calidad de este chico y veo con tristeza que usted está pensando en el rating está pensando en la entrada en la gran entrada que van a hacer un momento en el pueblo un momento un momento un momento la palabra la tengo yo le digo el el no estoy dudando de la gran calidad del canelo sino de la calidad del rival que le están poniendo por eso es un principio que se la estaban poniendo de apechito y si le hubieran puesto Alfredo Angulo hubiera sido una gran pelea y le hubieran dado la oportunidad a este muchajito que es un gran peleador de demostrar su gran calidad y nadie iba a dudar de su capacidad el doctor Morales pide la palabra lo que pasa lo que pasa que nosotros ya perdimos la objetividad Saúl al Canelo Álvarez es un peleador como en su momento Juan Manuel Márquez que para mí es uno de mis ídolos está construyendo una carrera y nosotros en ocasiones pretendemos en base a un juicio visceral negarle los atributos ¿quién tiene que demostrar si es buen o mal peleador? el Canelo ya le pondrán uno bueno Juan Manuel sí o no te has fajado con lo mejor del mundo has tenido que duplicar el esfuerzo has tenido que sublimarte has tenido que madurar emocionalmente esto es una carrera Enrique él no ha llegado a ser un supercampeón démosle la oportunidad que madure y si es una decisión del consejo que para mí desde el punto de vista jurídico de este organismo que fundó don Ramón G. Velázquez es su verdad dejémoslo pero no le restemos los méritos a ver ¿cuántas peleas en la historia se han dado las chicas? es que es un flan y tómala ¿cuántas don José? muchísimas entonces demos de la oportunidad del señor fiscal a que el canelo nos demuestre si nosotros con nuestro verbo la oportunidad ya se la dieron la pelea está hecha yo me voy en contra del promotor de Oscar es promotor y él tiene que buscar la manera de darle oportunidad a sus peleadores es un negocio es un negocio y este chico es un gran peleador pero por favor se hace camino al andar si en este momento él le fueran dar el cinturón de diamantes por ganarle a Hatton yo estaría de acuerdo pero está construyendo yo también estaría de acuerdo se lo pueden dar el señor es tan poderoso que puede hacer lo que él quiera a ver vamos a escuchar a Oscar de la Hoya y después a don José Suleiman Oscar mire el Consejo Mundial de Boxeo saben lo que están haciendo no se trata de que el señor Suleiman está haciendo una decisión y la decisión de él es la que vale y se acabó no son decisiones de 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 una a través de una votación por más de 10 continentes son gentes expertas y sabemos que esta pelea va a ser una pelea buena una pelea explosiva y uno uno nunca sabe quién va a ganar en esta en este deporte cuántos campeones hemos tenido supuestamente inflados que pierden sus combates porque están porque la gente dice que que el contrincante no es bueno que el campeón es inflado este cuántas veces hemos tenido prospectos de los más grandes que pierden peleas porque porque creen que su contrincante es fácil Matthew Hatton es un contrincante fuerte un contrincante que a través de los años ha madurado ha cambiado su estilo está boxeando más es fuerte este tiene mucha experiencia pero sabemos que es una pelea bien peligrosa porque esta es su oportunidad y esa oportunidad se la dio la CMB y bien merecida ya estando casi al final y para tratar de reducir mis padres nuestros y aves marías yo quisiera proyectarle al público que esto no es del consejo mundial una decisión de gustos que me caiga bien o que me caiga mal eso ya es de los boxeadores de los promotores de los periodistas nosotros tenemos que actuar en absoluto respeto al reglamento y cuando hay situaciones especiales como la de Super Welter nosotros tenemos que tomar una decisión la decisión que creamos más justa ahí si yo intervino un poco porque yo estuve fuertemente en apoyo del mexicano hay un reglamento para contestar a Juan Manuel del consejo mundial que dice que un boxeador de cualquier peso tiene la aprobación para pelear en cualquiera de los siguientes dos pesos el superior y el inferior entonces legalmente Hatton tiene el derecho reglamentario de pelear el superhobero en segundo lugar yo creo que la decisión de todo el consejo de gobierno aunque el señor fiscal diga que yo soy el dueño ojalá es completamente diferente el francés lo ve rojo el africano lo ve negro el americano blanco el mexicano azul en el consejo mundial se meten opiniones idiosincrasias pensamientos de todos los mundos y entre ellos deciden que es lo que consideran que es justo yo entiendo todos los días de mi vida celos claro que si los hay a mi no me pueden tapar la boca envidias también amarguras también y muchas y muchas pero mucha gente trabaja como ellos y triunfan porque ponen lo mejor de ellos mismos yo siempre estaré en la esquina del peleador yo nunca podré hablar mal de ningún peleador he ido a ver a Tyson en la cárcel he ido a ver a Carlos Bozón en la cárcel yo siempre estoy con el peleador y para mi espero en Dios que el Canelo Álvarez le de una gran noche a México porque México lo necesita por otro lado señor suele me perdón pero tenemos que ir a un corte y ahora regresamos tenemos amigos aquí en el Tribunal TD y bueno continuamos también con su exposición don José Soberto muchas gracias quisiera terminar con la pregunta que me hizo el fiscal pienso que es una pregunta importante nosotros para poder decidir algo tenemos que basarnos en hechos en en la situación de aceptar a Hatton es porque él ya estaba firmado para pelear con Álvarez con Álvarez y fue el promotor el que nos pidió a nosotros que aceptáramos esa pelea a que fuese por el título el Consejo Mundial no la impuso entonces al recibir esa petición y ver que los primeros cinco del peso Super Welter no estaban disponibles por cualquier razón que sea no estaban disponibles para pelear salvo uno de ellos entonces el Consejo consideró que era la oportunidad para que ya tuviéramos un nuevo campeón mundial inmediatamente no esperar seis meses vacante el título y a ver qué sucede y al mismo tiempo ordenar de inmediato de los dos cuatro más altos clasificados del Super Welter peleas ilimitorias para dejar los dos rivales siguientes del campeón mundial yo pienso que además de eso a mí me dio mucho gusto porque para mí yo quisiera que Julio César Chávez Junior que es casi como mi hijo y el Canelo Álvarez que es mi ahijado como son todos los boxeadores para mí pero no le da su domingo don José no le da su domingo pero bueno ya se lo dio un título del mundo ya le autorizó pero espérame ya le autorizó estamos dando como seguro que va a ganar el Canelo señor fiscal por favor por ahora perdón señor fiscal doctor está metiendo aquí parece tres patines a ver bueno si me permite el señor fiscal acaba de decir que ya le di el domingo varios domingos al Canelo Álvarez yo invito al señor Beristain por mi cuenta perdónenme al señor fiscal por mi cuenta a ir a la pelea el 5 de marzo en Los Ángeles para que ahí usted ojalá y que piense estuve equivocado y lo digo porque sé que siendo esta la noche de su vida de Álvarez no voy a aceptar ningún soborno ningún soborno no estoy en posición de recibir ningún soborno esa invitación como fiscal no la puedo aceptar bueno muy bien tiene usted razón también entonces para terminar inclusive lo que dijo Julio César Chávez que es mi hija está mal no se acuerda perdió la memoria él era séptimo del mundo en peso pluma cuando fue a Los Ángeles a pelear contra Martínez en la Zabache en la Zabache nadie daba un cacahuate por su triunfo efectivamente y a mí me dijeron de la A a la Z con insultos y agresiones por haber yo llevado al séptimo del mundo a pelear por el título y esa noche nació el campeón mundial más grande que ha tenido México en toda su historia por eso se volvió ídolo bueno salvo de Juan Manuel no 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 para mí es mi ídolo Julio César Chávez y yo creo que lo demostró con trabajo con sus peleas lo demostró peleándole a lo mejor del mundo y por eso yo lo llamo mídolo porque no no como otros peleadores tienes que pelear con este peleador no es que está muy fuerte vamos a darle la vuelta Julio César Chávez fue muy diferente y le peleó a lo mejor del mundo en todas en tres divisiones que fue campeón mundial diferente que le peleó a Mendrick Taylor a Perner Winnaker a lo mejor en ese tiempo entonces para mí es mi ídolo y lo demostró vamos a los argumentos finales que bueno porque es el ídolo de todos pero yo quiero terminar para decirle el hecho de Julio César Chávez como tantos otros que fue como un bulto según la prensa y según tanta toda la gente es lo mismo que Álvarez como decía el doctor denle la oportunidad a Álvarez que le dieron a Julio César Chávez si no es injusto el público mexicano lo quiere ver y sin duda el fiscal ya vendrá el 5 de marzo y dice él también está hablando ahí dando dinero me gustaría señor fiscal que me diga que está usted diciendo con las señas que le está haciendo el jurado que ya lo sobornó a una parte el jurado ya lo sobornó bueno vamos a escuchar al abogado defensor con su argumento final Oscar de la Hoya pues mira yo nomás tengo que decir que nosotros peleadores peleamos por honor peleamos a cualquier peleador que los pongan en frente peleamos porque porque nos gusta pelear porque queremos honrar nuestra patria nuestro país las MB saben lo que están haciendo han demostrado por muchos años lo hicieron con Julio César Chávez con el gran Juan Manuel Marqués conmigo todos nosotros somos bultos todos nosotros somos esos peleadores que no hemos demostrado al público que realmente somos campeones esta es la oportunidad de de Matthew Hatton esta es la gran oportunidad de Saúl Canelo Álvarez como lo fue cuando yo peleé por mi primer campeonato mundial como lo fue cuando peleó Juan Manuel Marqués por su primer campeonato mundial hay que respetar eso y hay que respetar que la CMB ha hecho grandes cosas y saben lo que están haciendo Matthew Hatton es un peleador peligroso créanme cuando estén peleando en ese cuarelátero no se les va a hacer fácil a los dos púgiles va a ser una pelea fuerte y una pelea bien pareja y vamos a ver un gran campeón coronarse el 5 de marzo escuchamos ahora el argumento final del señor fiscal el argumento final que sigo pensando que Oscar ahora me refiero a Oscar si yo fuera promotor me echaría en brazos también del dueño del CMB pero como me pusieron aquí de fiscal tengo que darle en la sidra si yo fuera tú estaría en brazos del CMB te felicito eres un gran muchacho me dices la oportunidad de conocerte mejor pero si yo fuera tú con todo el billete que tienes también me echaría en brazos del señor Sulaimán el argumento final de Saúl el Canelo Álvarez que es el principal implicado Saúl pues yo nomás quiero agradecer a don José por haber confiado en mí y yo a mí no me gustan estas cosas de estar contradiciendo por eso en ningún momento me metí simplemente me gusta demostrar y yo lo voy a demostrar con mis hechos me extraña que sabiendo mucho de Vox yo tengo muy poco en el Vox me extraña que gente como ella que está en el Vox ya de mucho tiempo como lo es Nacho como lo es Juan Manuel Márquez que no sepan que todo todo peleador tiene un proceso tiene un proceso estoy en el mío yo simplemente les voy a demostrar les voy a demostrar de que estoy hecho y y no me interesa lo que lo que digan ellos porque son puras negativos son negativos son negativos con gente que pues los admira mucho los admira y son gente negativa obviamente yo estoy enfocado en lo mío y con hechos se lo voy a demostrar y ojalá un día un día estén a favor mío Saúl José Sulaimán ¿qué va a pasar el 5 de marzo? voy a ser campeón del mundo eso nosotros vamos a una pausa y nosotros regresamos con el veredicto del jurado bueno en la parte final del tribunal TD ya escuchamos las conclusiones del fiscal del abogado del implicado y ahora del acusado señor Sulaimán yo quiero sintetizar la defensa en lo importante que es la reglamentación un título que queda vacante una posición que el consejo mundial debe definir quién va a pelear para llenarlo una petición de un promotor que quiere que se acepte la pelea por el título mundial porque ya está firmada para realizarse en un mes la evaluación del consejo mundial de que 4 de los 5 clasificados no están disponibles para pelear y finalmente la comparación del número 4 que es Rhodes con el número 6 Welter que es Hatton nosotros consideramos que al estar la pelea ya firmada y que es muy importante para el consejo mundial llenar la vacante nosotros autorizamos a Hatton considerando que es un gran campeón de la unidad británica gran campeón europeo como lo son todos y que será una pelea que no va a desmerecer del gusto del público va a ser una pelea de alarido son dos Hatton siempre va para adelante el que no lo ha visto no sabe lo que está diciendo yo lo he visto y va a ser una pelea muy dura será orgullo del consejo mundial y nos camplecerá muchísimo subir al ring y ponerle el cidón verde y oro al que gana gracias señor Laimán y escuchamos ahora los argumentos y el veredicto del jurado Juan Manuel bueno yo primero quiero decirle al al acusado que no son celos que no es envidia no es nada porque yo no tengo yo hice lo que hice ya estaba yo hasta a punto de mi carrera de retirarme y ya demostré ya no tengo que nadie a nadie que demostrarle lo que he hecho yo en mi carrera entonces no son celos entonces yo estoy de acuerdo que está clasificado número uno se lo ha ganado pero yo abogo por los peleadores que están clasificados en esa división esa es nada más es mi es mi inconformidad por la cual el que esté clasificado no tenga la oportunidad de estar peleando por el cinturón como él es el número uno el número cuatro está el número cuatro disponible poder pelear el campeonato esa es mi nada más es mi mi inconformidad y le digo no son celos ni envidia yo ya estoy a punto de finalizar mi carrera y a punto de retirarme y no tengo a nadie que demostrarle lo que he hecho ellos lo han visto y lo saben ¿Veredicto Juan Manuel? que no estoy de acuerdo o sea culpable culpable doctor Alfonso Morales bueno pues esto es muy sencillo nosotros hemos perdido la objetividad y el raciocinio yo les quiero decir en qué momento por muy ser humano con oficio que tengas puedo decir a don José Sulaimán que el manejo que hizo del reglamento es inadecuado se está argumentando que los cuatro no estaban dispuestos no ha ganado nada Saúl démosle oportunidad que se manifieste que sea un hombre que como Juan Manuel Márquez nos haga sentir orgullosos de esta nación ya estamos dando como muerto a Hatton y Hatton tiene dos manos entonces que lo han inflado el verbo popular en base a la envidia y a la falta de razonamiento dice una sarta de tontería es que Televisa no ha inflado nosotros no peleamos el hombre es el que se sube a romperse el alma para que lo medio mate la gente lo ha visto en que momento nosotros lo hemos inflado demos la oportunidad de que escriba su historia y que creemos en los argumentos legales del consejo mundial y yo declaro a don José Sulaimán inocente y bueno el voto de calidad y bueno una omisión de parte de hecho debimos haber iniciado con Ana María las damas primero pero bueno en este caso el voto de calidad y el que define Ana María tu postura y tu voto desde luego fíjate que yo sigo con que Saúl El Canelo Álvarez tiene muchas cualidades pero sigo insistiendo que todavía no se ha enfrentado a un rival fuerte a un rival de nombre no a fuerzas tiene que ser un campeonato para enfrentarse a un rival de nombre hay muchos rivales que tienen nombre y que tienen buen récord y no se ha enfrentado a uno así entonces yo para mí el CMV es culpable se levanta la sesión con dos votos a uno se declara culpable el Consejo Mundial de Boxión muchas gracias por haber estado con nosotros Oscar de la Hoya gracias por estar con nosotros muchas gracias por tenerme y que siempre que viva México y que viva los peleadores mexicanos Saúl Canelo Álvarez gracias gracias a ustedes es un gusto como siempre estar con ustedes unidad sobre Stein gracias gracias por permitirme decirle a usted lo que quería decir no hombre venga para acá usted 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 así es y siempre hemos sido así usted y yo está bien vamos a dar una y lo admiro y lo respeto yo también se lo he dicho a usted personalmente muchas gracias Juan Manuel Márquez gracias saludarlos y estamos aquí contentos gracias Ana María muchas gracias gracias doctor un abrazo querido Enrique gracias y gracias a don José Soleimán